¿Puedo? 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 De nuevo Aquí están hablando de del verbo encarnado Dice como raíz de tierra seca Oiga lo que hablan de él No tiene aspecto hermoso ni majestad Para que le miremos Ni apariencia para que le deseemos Usted agarra su biblia en Isaías 53 Y empieza a ver todo lo que iba a sufrir Cristo Jesús Todo lo que iba a sufrir el verbo encarnado Pero pero se dice que iba a ser un netzer Iba a ser hermano un renuevo iba a surgir de alguna manera aquí empezaban a hablar de todo lo que le iba a suceder Y una de las palabras esta palabra renuevo es la palabra Tzemaj que significa oiga brote, retoño, fruto, hierba lozana, renuevo, verdor y vástago Cuando nos empezamos a meter hermano a esto a buscar lo que realmente iba a ser ese renuevo Nos habla del desarrollo, del crecimiento, del emerger hermano de una planta que empezará a brotar de debajo de la tierra Fíjense que en otros lugares dice que cuando se habla de renuevo en la versión 60 que nace de una raíz dice ahí Pero de un árbol después oiga de ser talado y es que conocer la gracia de Dios es una de las cosas más hermosas de este hermano evangelio Porque yo recuerdo que antes de salir de viajes unos en este mes de diciembre prediqué aquí con usted asadón se recuerda o hacha Cuando el señor le dice sabes que no da fruto así que córtala y llega el otro dice sabes que señor déjame que yo la que yo la abone Que le ponga ahí el asadón y si después de un año no da pues entonces córtala era hacha o asadón Pero cuando yo iba hermano meditando en esto me di cuenta de algo mire hasta donde llega la misericordia de Dios Que aún después de ser talado el árbol hay oportunidad porque dice que el vástago va a nacer de una raíz de un árbol después de ser talado Sabe que como que le llegó el tiempo a alguien que se yo hace algunos años algunos meses y no quiso dar fruto Yo no sé por qué no quiso dar fruto por bruto tal vez pero pero no quiso dar fruto y de pronto desaprovechó y hermano vino y lo talaron Pero lo lindo del renuevo es que aún del árbol talado va a salir hermano un renuevo sabe que como el que dice no me muerto aquí estoy La misericordia de Dios me tiene vivo y sé que me va a levantar después de haber sido talado Esa es una gracia hermosa en Dios fíjese que como dice que se iba a llamar nazareno porque así decían los profetas Ahora hice bien el link logré entender que cuando la biblia habla en el antiguo testamento hermano en Isaías Habla en Jeremías habla en Zacarías habla del renuevo en Zacarías 6.2 si usted lo buscará después en su casa Dice que ese renuevo dice Zacarías yo he visto un renuevo y ese renuevo va a edificar un templo Fíjese fíjese como todo se va uniendo hermano porque entonces ahora puede entender que ese renacer Ese resurgir hermano es un mensaje que va para todos aquellos que todavía están vivos ¿Cuántos estamos vivos aquí todavía? y note que puedo estar hablando yo de árboles talados hermano Que lo talaron hace unos 5 años que de pronto echó a perder todo lo que Dios le había dado Y dice aquí que el año del renuevo por eso Dios es un año hermano donde nos van a hacer reverdecer Donde a pesar de que nos hayamos hundido de allí mismo Dios nos va a sacar Fíjese que cuando ese vástago sale aquí de un árbol talado puede salir de la tierra Cuando hay de una raíz seca se llama tocón tal vez lo voy a poder ver aquí Pero entonces tal vez antes hermano de iniciar fíjese que vi todavía Que en Marcos 1.24 Jesús llega a la región de Gadara y cuando Jesús llega a la región de Gadara Usted sabe está aquel endemoniado que tenía una legión hermano tenía miles de demonios adentro Y cuando aquel endemoniado y los demonios que estaban poseyendo hermano el cuerpo de aquel Vieron a Jesús oiga ellos no sabían o aparentemente no sabían Pero le dijeron que tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret Ha venido a destruirnos yo sé quien eres el santo de Dios Hermano quien iba a decir que este hombre endemoniado Usted sabe que aquí es el hombre que le prestó su cuerpo a demonios Los demonios estaban metidos hermano en él Demonios que de alguna manera cuando uno empieza a ver esto Dice aquí que Jesús de Nazaret hermano iba a traer una unción tan especial Que hasta los demonios dijeron oh ya viene Jesús ya nos echó a perder Nosotros teníamos a este hombre ya endemoniado ya fuera de su familia Lo teníamos desnudo el hazme reír lo teníamos en el cementerio Lo teníamos con una fuerza tremenda estaba un caso perdido Pero cuidado dicen los demonios porque estos creen en Jesús el que los hace resurgir Cuidado porque este Jesús al que mira y al que le pone su ojo a este lo hace reverdecer No importa que haya estado endemoniado no importa donde esté lo va a hacer reverdecer Fíjense que que note que entonces hermano yo siempre lo he predicado pero lo predico con un deseo Y con algo tan grande en mi corazón para Dios no hay caso perdido hermano Díganle al que está en la par suya para Dios no hay caso perdido Te van a hacer reverdecer porque el Dios que creemos hermano es Jesús de Nazaret Es el Nazareno es el del renuevo es aquel que te dice te voy a levantar No importa que te hayan talado Fíjense que en el libro creo yo de Lucas dice le informaron que pasaba Jesús de Nazaret Y hermano que cosa creo yo si no estoy mal en Lucas 18 este es uno de los ciegos Y aunque no miraba escuchaba y decía quien viene ahí Este es Jesús de Nazaret este es Jesús el Netzer Este es Jesús hermano el que puede hacerte reverdecer Y aquel hermano ciego entonces gritó Jesús hijo de David Ten misericordia de mí y es que hermano cuando la Biblia habla de renuevo Dice que iba a venir un renuevo de la casa de David La casa de David usted sabe que es hermano toda la tribu de Judá Que se había perdido usted cuando uno lee los libros de la Biblia Me gusta crónicas porque el primer libro de crónicas habla de los reyes de Israel Los que se habían desviado Pero el segundo libro de crónicas habla de los reyes de Judá Los que supongamos que han sido fieles Pero aún toda esa línea de Judá se vino al suelo Pero había una promesa que decía voy a sacar un renuevo De aquella tribu que había sido talada De aquella tribu que había sido olvidada Y le llaman hermano también aquí a Jesús Hermano dice Jesús hijo de David Ten misericordia de mí No importa como usted uno en el Evangelio hermano Oígame con oídos circuncidados No importa como usted esté como haya venido Mire no importa como haya terminado el año Algunos terminaron calidad Otros terminaron el año hermano pero pidiéndole a Dios que viniera Algunos le aseguro que diciendo Señor venga a traerme Señor ya no puedo más Algunos vinieron a la fuerza Otros dijeron Dios mío donde voy Me voy para un lugar Estaba todo cerrado y solo pasaron aquí por la iglesia hermano y se metieron Le aseguro que hay gente que no sabe Hermano ellos no saben pero Dios si sabe Porque ahí está ese hombre tirado Sabe que ahí está pero el dijo es Jesús de Nazaret Es Jesús el que me puede sacar del vicio Es Jesús el que me puede hacer renacer Después de haber pecado Es aquel que me puede levantar después de estar en la basura Y allí llega nuestro Señor Por eso ahora a que iglesia viene usted A los de los Nazarenos hermano Porque mire yo recuerdo que cuando la iglesia comenzó Me dijeron Pastor Germán me dijeron si Mire un par de miembros se fueron allá con usted Ay hermano lo siento yo no sabía yo predico y ellos vienen Y entonces pero mire Pastor como sarcástico Mire ahí va una hermana que esa es Mire esa fue esto, esto, esto y viera que Allá hizo esto y viera que hablan de ella Me empezó así y le dije mire hermano Que haya sido ella no me interesa El pasado ya no me interesa porque el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas Déjela que venga y que Dios la restaure Ahora fíjese que esta es la base porque le quiero Hablar yo de algunas de las cosas que vi que son Nazarenos ahora ya entendí quienes son los Nazarenos Los Nazarenos son todos aquellos hermano Que de alguna manera han estado pero pero destruidos Han estado tal vez sin esperanza de salir adelante Pero Nazareno es aquel hermano que estando hundido Sabe que va a reverdecer Díganle que está la par suya sé que vas a reverdecer Diga sé que vas a reverdecer Pero total hermano total vamos a reverdecer total Porque imagínense si le tocó un viejito Voy a ser un viejito verde no Un viejito rabo verde no verdad Vamos a reverdecer en Dios Ahora entonces me di a la tarea de ver Algunos casos en escritura que yo le puse los Nazarenos Porque el Nazareno déjeme todavía que le diga algo más Antes de que empiece el mensaje La escritura dice que nosotros vamos a ser hechos a la imagen del Hijo Se recuerda que estamos siendo tallados para Nos están formando la imagen de Cristo Pero ahora le voy a poner un aditamento más Nos están tallando a la imagen de Jesús de Nazaret Es el Nazareno hermano es el Nazareno Mire porque Jesús fue a la cruz de la cruz a la tumba De la tumba a los lugares más profundos de la tierra Pero la tierra no pudo contenerlo Estaba tres días allá abajo 72 horas Y de ahí emerge sale se levanta y resucita Quiere decir que esa genética es la que usted tiene Esa genética es la que nosotros tenemos Nosotros somos la iglesia de los Nazarenos Este es el año del renuevo de salir adelante Sacudirse y decir voy a ir para adelante Sé que Dios tiene cosas para mí Fíjese que Job había terminado un año muy mal Fíjese que Job habla y dice He aquí este es el gozo de su camino Y mire lo que dice Job Y del polvo brotarán otros Esa palabra brotarán Es semá, es renuevo, es reinicio, es reverdecer Pero note de donde y del polvo Job fue alcanzado por la calamidad Pero mire me adelanté unos versículos más Al verso 21 Y mire lo que decía Job Primero dice que lo va a levantar Lo va a hacer brotar de debajo del polvo Pero en el verso 21 dice Aún ha de llenar de risa su boca Y tus labios de grito de júbilo Mire la fe de Job como nazareno Iglesia perdone me doy a entender Lo que es un nazareno No voy a venir al final de la pérdica Pastor donde dice que Job nació en Nazaret Usted lo voy a agarrar yo así Lo voy a decir no hombre No estoy diciendo eso Espiritualmente el nazareno es aquel Que va a hacer un renuevo en su vida Que va a reverdecer Job terminó un año Hermano en el polvo Pero mire, mire Job En el verso 21 dice Aún ha de llenar de risa Hermano su boca Hermano dice que sus labios Dice van a dar gritos de júbilo Yo creo que uno todo destruido Espedazado no puede dar gritos de júbilo Imagínese todo araposo hermano Pantalón prestado Un zapato de uno, otro de otro Calcetines con aire acondicionado Hermano se imagina Va a ser difícil dar un grito de júbilo Pero cuando aquel que estuvo en medio De la calamidad como Job Hermano Job es un hombre que Que le perdió Usted sabe que perdió posesiones Es un hombre que perdió sus hijos Un hombre que Hermano no tenía esposa Tenía un estorbo idóneo hermano Este Job en su momento dificultado Usted recuerda Cuando la Jobita le dice Sabes que Maldecía Dios y morita Mira como te tiene Dios Te tiene destruido Mira todo lo que ha hecho Pero hermano Job En medio de su calamidad En medio de la destrucción Porque hermano Este va a salir Yo no sé cuántos voy a predicar Pero este va a salir Como un renuevo Como un nazareno De su calamidad Pero mire como este hombre sabía Porque en este verso 21 Dice Aún he de llenar la risa O de risa tu boca Bueno yo se lo he predicado Como cuando Dios nos hizo A usted y a mí nos hizo iguales Lo que pasa es que Como tenemos aquí carnita Nos vemos diferentes Algunos tienen unos labios Así chiquitillos Otros hermano De a libra cada uno ¿Verdad? Algunos tienen sus ojitos Bien puestecitos Otros tenemos que ponernos Así en vitrina Otros tienen abajo Sus ojos calidad Yo tengo ya un par De bolsitas de test Si usted quiere tomar algo A la mitad de la vigilia Pero si nos arrancáramos Toda la carne Y nos quedáramos Como esqueletos ¿Cómo nos hizo Dios? ¿Dónde ha visto usted Una calavera Hermano que esté Malhumorada? Cuando yo veo El propósito de Dios Miro Si todos fuéramos Como calaveras Nos pareceríamos hermano Pero mire como nos hizo Dios Para reírnos hermano Si es lo lindo El evangelio dice ¿Sabes qué? Ten fe Porque Job A pesar de que estás De luto En medio de De que perdiste posesiones Te hicieron daño De que tu esposa No te comprende Hermano Y todavía enfermo Ya no tenía seguro médico Ya no podía ir A los mejores hospitales Se rascaba Con una teja Dice que eran Úlceras cancerosas Que supuraban Hermano Pus Se imagina Que terrible acostado Y se Se hacía así Yo tengo Donde agarrarme Gracias a Dios Y hermano Y salía Le salía Y materia Y él decía Pero Dios La gente decía Y donde está tu Dios Y él decía Espérense Estoy en calamidad Pero tengo vida Hay un propósito Yo no lo entiendo Pero sé que Dios Me va a hacer levantarme Del polvo Y que aún hay que llenar Toda mi boca de risa Y sabe que Todavía voy a dar Gritos de júbilo Démosle gritos de júbilo A nuestro Señor A su nombre A su nombre Hermano Este nazareno Con enfermedades En la piel Yo no sé como Como era Aquí puse este Porque Del lado izquierdo Como que ya se le estaba Pelando el cachete Hermano Veo que le hacía falta Ir un poquitito Al dentista Veo hermano Que le llegó La calamidad Del luto Mire este Dios Tan hermoso Que quiero predicarle En este año Del renuevo Es un Dios Que si estás de luto Te quita el luto Y te hace danzar Es un Dios Que te dice ¿Sabes qué? Porque uno hermano No entiende Por qué se va uno Y por qué se va otro Dice la Biblia Los piadosos Son arrebatados Y yo siempre he pensado Se lo oí a una sierva De Dios Que dijo ¿Sabe por qué se fue usted? O por qué se fue ella Y no usted? Porque usted si pudo aguantar Ella no hubiera podido aguantar Claro Algunas Se les ha muerto el esposo En lugar de llorar Gloria a Dios Dan ¿Verdad? Señora ¿Quiere decir algo Antes de que su esposo Le echamos ahí tierra Y se vaya? Sí Voy a decir algo La viuda se pone Su velo negro Espera que son las doce Queman cohetes Ya por él también Se acerca Le dice ¿Sabes qué? Yaces aquí Y haces bien Descansas tú Y yo también Y se puede ir Pero yo no le estoy Hablando de eso Le estoy hablando De que Dios En medio de tristeza La Biblia dice Te voy a quitar El manto de luto Te voy a quitar Esa cobertura de luto Y te voy a dar Un manto de alegría Para que tu boca Se llene de risa Y todavía le des Gritos de júbilo Al Señor Mire Este Job Dice la escritura Se va a levantar Del polvo El nazareno Se levanta El nazareno Emerge El nazareno Dice Mire lo que decía Este hombre Yo sé que mi redentor Vive Y ese estaba hablando Hermano está proféticamente Y al final Se levantará Sobre el polvo Ahí estaba hablando Hermano De Cristo Jesús Y el sigue Yo tengo un redentor Y ese mi redentor Tiene una genética Que va a brotar Se va a levantar Es un nazareno Se va a levantar Sobre el polvo Del luto Sobre el polvo De la miseria Sobre el polvo Hermano De la falta De posesiones Sobre ese polvo De la calamidad En este año Iglesia Nos vamos A sacudir Y le vamos A decir Señor Esto no es mío Esto es tuyo Viene de ti Y sé que yo estoy En el año Del renuevo Y sé que voy A reverdecer Como nunca lo he hecho Voy a dar Tremendos Frutos Para ti Mire lo que nos Esperaba O que lo que le Esperaba Job En el final 42 10 Y el Señor Restauró El bienestar De Job Dice Y el Señor Aumentó Al doble Todo lo que Job Había poseído Hermano Si hay alguien Que perdió En su negocio Si hay alguien Que le quitaron Algunas posesiones Este 2009 Y no te quedes En medio De la crisis Hermano Pero crisis Para los de afuera Porque nosotros Estamos en el reino De Dios Mire El cielo Y la tierra Pasará Pero su palabra No pasará Y ahí dice Que nos va a dar El doble De lo que teníamos Entonces Este Este Job Es el primer Nazareno Ahí pusimos A un Job Del siglo XXI ¿Verdad? Ya rasurado Mire como estaba Mire como estaba Mire que terrible Hermano Ni para una gorra Tenía Un par de medias De la señora Ahí en la cabeza Hermano Pero mire Mire como Dios Lo va a poner Este año Lo va a poner Así Calidad Hermano Ahí lo va a poner Así Dice que volvió A tener Todo Hermano Hasta las hermanas Se emocionaron Este joven Esta calidad Pero déjeme Déjeme llevarlo Algo más El nazareno Es aquel Que se levanta Hermano Del polvo Es que Recuerdo yo Hermano Déjeme Déjeme que le Habla Algo De esto Recuerdo yo Que hay un Pasaje De la escritura Que es de mis Preferidos Ahí en los Salmos Creo que en Samuel Creo que también Está Que el Dios Que predicamos Si es que me Honro en Predicar este Dios Hermano Dice Dice que Dios Mira a la Tierra Y mete Su mano Hermano En la basura Una versión Dice en el Muladar Otra versión Sabe que dice En el Estercolero Y mete Su mano Y nos agarra Nos limpia Nos restaura Y cuando ya Estamos limpios Nos sienta Hermano En trono De reyes Job Lo levantaron Del polvo Dígale que Está en la par Suya Te van a quitar El luto Y te van a levantar De en medio Del polvo Este es el año Del renuevo Es para ti Estamos a dos minutos De entrar En ese año Hermoso Y precioso De Dios A su nombre Hermano Que Dios Este Mire Déjeme llevarlo Algo más Ya nos vamos A dar el abrazo Después Espéreme Había un hombre Llamado Nabucodonosor Y ese hombre Era el más rico El más poderoso De toda la tierra Era un hombre Que gobernaba Hermano Babilonia Babilonia Era el imperio Mundial Y de pronto Ese hombre Tuvo un sueño Una visión Y él oyó Que seres Hermano Fuera de la tierra Seres Angélicos Vinieron A decretar Algo Fíjese Que Oyó Él Que decían Derribad El árbol Y destruidlo Pero dejad El tocón El tocón Es un renuevo Porque vienen Las raíces Con sus raíces En la tierra Con ataduras De hierro Y bronce En la hierba Del campo Y que se empape Con el rocío Del cielo Y que comparta Con las bestias Del campo Hasta que pasen Sobre él Siete tiempos Este hombre Nabucodonosor Se hizo fuerte Gobernando Hermano Toda la tierra Dios le dio Una bendición De ir Hermano Y vencer Y ser el Primordial De toda la tierra Se llenó De soberbia Este hombre Hermano Él pensaba Que todo lo que tenía Él lo gobernaba Este hombre Dice que se levantó Una vez Y fíjese Que vio todo Se paró Y vio aquella ciudad De los jardines Colgantes Y dijo Esta es la Gran Babilonia Que yo He hecho Para la gloria De mi nombre Fíjese lo que le pasó Cuando yo vi Ese pasaje Este sueño Se lo dan a él Y pasan Doce meses Y le avisan Hermano Sabes que Cuidado Porque estamos hablando De un árbol Grande Frondoso Un árbol Que da Cobertura Un árbol Hermano Que ha crecido Oiga Un árbol Que da fruto Que da sombra Donde las bestias Del campo Llegan Porque Porque es un árbol Frondoso Pero note Que este hombre Ya no está Mire como uno Puede perder Las bendiciones En Dios Este no es Por la calamidad Este hombre Nabucodonosor Lo pierde Porque tenía Abundancia Iglesia Se lo he dicho Y se lo voy a seguir Diciendo Cuantos queremos Ser abundados En Dios Solo recuerda Que la abundancia De Dios Nada más Porque cuando Se tiene abundancia Hermano Como que Uno se Nubla Como que Uno se Marea En las alturas Del éxito Y este hombre Nabucodonosor Le dieron Esa profecía Y pasó Un año Y no hizo Nada Hermano Por Por Decirle Señor Es cierto Estoy soberbio Señor Todo lo que tengo Estudio No Él dijo Este es mi reino Es la gran Babilonia Que domina Todo Yo la hice Con el sudor De mi frente Para mi gloria Para mi honra No hay nadie Que uno pueda gobernar Pero se le habían avisado Y después de un año Hermano Llegó el momento Y dice la Biblia Que se volvió Loco Hermano Esa fue la mejor Foto que encontré Porque aunque A usted le dé risa Dice que le empezó A crecer Hermano Mire ya no se rasuraba Que el hombre Se compensaba A él Que era Un animal Y fíjese Que cuando yo veo Esto digo algo Hermano Que esto es bien Tremendo Porque de la noche A la mañana Cuando él dijo Eso Hermano Se quedó loco Entró en una demencia La Biblia Menciona en Deuteronomio 28 Cuando alguien Es desobediente La Biblia lo dice No Ten cuidado Y no desobedecer No vaya a ser Que te llegue Un espíritu De locura Pero no Cómo será Estar uno loco Cómo será Que yo pienso Que puede ser Que el espíritu Del hombre Llegan poderes Otros espíritus Y como lo dejan Preso en algún lugar Donde él ya no puede hablar Donde otros Toman su mentalidad Donde otros Se sientan Hermano En su corazón Y empiezan A gobernarlo todo Este hombre Considerado Mire Perdió su Identidad Este hombre Él pensaba Los demonios Que tenía adentro Lo hicieron sentir Lo confundieron Y él se creía Un animal Y salía a comer Hermano Después de estar sentado Se imagina Hermano Con un chasquido En los dedos Decía Hoy es año nuevo Cabal Díganle que está La par Feliz año Feliz año Feliz año ¿Verdad? Bueno Pero sabes Que decía Ya se fue usted Por otro lado ¿Verdad? Bueno Ahorita vamos a llegar Tenga paciencia Parece vigilia Sabe Este hombre Podía comer De lo mejor Manjares De los mejores Vinos Las mejores carnes Pero note Que la soberbia Lo llevó A perder su identidad Hermano No hay cosa Más terrible Y lo puedo decir A la luz de la escritura Que son espíritus Inmundos Lo que hacen Que una persona Pueda perder Su identidad Este hombre Después de estar En un trono Hermano Está en medio De animales Si hubiera sido En nuestros siglos En un manicomio Lo hubieran metido Sabe que Con todo respeto Que me deben Pero esta palabra Deberá llegar A todos los lugares Donde Dios nos permita Pero también Hay ataques Ahora A jovencitos A niños A hombres y mujeres Hermano Que se meten En su mente Para hacerles pensar Que su identidad No es la que ellos creen A ver si me explico Un hombre Piensa que es mujer Y una mujer Piensa que es hombre Perdieron su identidad Porque les pasó Algo así Como este hombre Pero hermano Cuando él estaba Yo no sé Si fueron siete semanas No sé si fueron Siete meses O no sé Si fueron siete años Pero Pero Dios En su gracia Y en su misericordia Dice la escritura Hermano Que en el verso 34 Mire lo que dice Nabucodonosor Pero al fin de los días Yo Nabucodonosor Alcé mis ojos Al cielo Cuando uno No está claro De quien es Hay que ver al cielo No Mire no está en los libros De psicología No venga No vaya a hacerle cola A las profetisas A sus hogares No venga a decirle hermano De una palabra para mí Alce sus ojos al cielo Y cuando él Alzó sus ojos al cielo Recobré mi razón Hermano Y solo recobró su razón Y mire aquel Ex soberbio Diga conmigo Ex soberbio Ex soberbio Porque ya no Cuando él dijo Se sintió que de nuevo Estaba su mente Hermano Y que el espíritu De locura Se había ido Mire lo que hizo Bendije al altísimo Alabe Y glorifique Fui a la vigilia Hermano Todo lo que dice Solo recibió otra vez Hermano Su mentalidad Y entonces Bendije al altísimo Alabe Y glorifique Al que vive Para siempre Sabe Que hizo este hombre Le dijo Señor ya entendí Yo no gobierno Eres tú el que gobierna Señor ya vi Este reino no es mío Este reino es tuyo Ya entendí Que no es con el sudor De mi frente No Es por tu gracia Que tú me lo has dado No me vuelve a pasar Ahora sé Que voy a reverdecer Hermano ¿Quién diría Que este rey loco Que estuvo entre los animales Iba a estar sentado Otra vez en el trono Dando órdenes? ¿Quién iba a pensar? Hermano Este rey Es un nazareno Este rey Conoció La unción de Nazaret Que es reverdecer Que es renuevo Yo dije Cualquiera podía ocupar el trono Dios lo volvió a poner ahí ¿Pero cómo? Porque reconoció Y dijo Mire aquí en Daniel Es donde dice Dios es el que quita Y pone reyes hermano Ay hermano Es que ahora van a Van a estar despidiendo gente Dios quita Y pone reyes Si tú eres obediente a Dios Caerán mil y diez mil Y a ti no llegará Porque tienes la unción de Dios Hermano Para quedarte en ese lugar Este Nabucodonosor Hermano Entendió Mire Que todo lo que tenía Hermano Era de Dios Lo volvieron a poner ahí Hermano Todo lo bueno Que tenemos Es de Dios ¿Se da cuenta Que somos mayordomos? ¿Trajo usted su billetera? ¿Si la trajo? No, no crea Que le voy a pedir otra ofrenda No se preocupe Tiene que ir a comprar ahí Algunos alimentos Pero lo que tiene usted En su billetera Sus tarjetas de crédito Su bendición Todo lo que tiene ahí Perdóneme No es suyo Es algo que Dios le ha dado Esa riqueza que Dios le va a dar Es para que usted diga Yo soy mayordomo Sé que no es mía Pero la voy a administrar bien Si la bien Hermano ¿Cuántos somos siervos de Dios aquí? El siervo es un mayordomo Yo le he dicho Hermano En las fincas El finquero llega de vez en cuando A ver como va todo El dueño de la finca Tal vez está en la ciudad Y entonces Contratan un mayordomo Ese mayordomo Tiene que ir a ver Toda la finca Agarra el mejor caballo Se sube al caballo Yo ni sé manejar caballo Que de chiquito Mi papá me llevó a un lugar Me puso en el caballo Pero me puso tanto Que me tiró del otro lado De verdad Yo dije caballo Nunca más hermano Pero ese mayordomo Se sube en el caballo blanco Del hermano Del dueño Allá Hasta erguido Va a ver Ahí va Da órdenes Hagan esto Siembren Cosechen Lleven allá Ahí van aquellos caballitos Aquellos que hasta de ladito Así caminan Lo sabe ¿Lo vio usted? Pero el caballo No es de él Llega la hora El almuerzo Y que dice Maten por favor Dos vacas Un ternero Un conejo Para comer bien Aquí en la vigilia Y le matan Y él de quien Hermano La comida que se come De quien es Hermano Es del dueño De la finca Él solo es mayordomo Pero vive calidad Anda en el caballo Del amo Se come la comida Del amo Duerme en una cama Que le dio el amo Entonces cuando yo veo Esto hermano Porque Job salió De la calamidad Pero yo no quiero Que nos haga daño La bendición Y la abundancia Hermano Lo bueno Que tengamos Que no se le olvide Dios te lo ha dado Dile al que está La por suya hermano No se vaya a hacer Como Nabuco Dios se lo ha dado Cuidado Te vuelves como Nabuco Ahora Trajo billetera Si De quien es la billetera Ay verdad Si alguien dijo Mía Nabuco Que te paso No agarraste el mensaje Todo lo que tenemos Es de Dios Hermano Hay que decirle Señor Yo voy a reverdecer Porque voy a entender Voy a alzar mis ojos Te voy a glorificar Te voy a bendecir Porque sé que tú Me has sacado Hermano De la miseria Ahora ¿Sabe que veo yo aquí? Que a este lo volvieron A poner en puestos De eminencia Prepárate este año Hermano Porque te van a poner En lugares De eminencia Te vas a ir a sentar Y Es para mí Este Es para mí Este escritorio Te vas a sentar Calidad Vas a pedir Pero Cuando te estés sentando Mira Apúntate en tu lugarcito Ahí En tu escritorio Que no me pase Como a Nabuco Póngale usted ahí Porque vienen tiempos Hermano Donde se va a ver La diferencia Entre el que le sirve A Dios Y el que no le sirve Ahora Dejenme avanzar Un poquitito más Yo sé que usted Ya quiere Que empecemos el año Pero ya lo empezamos No se preocupe Mire Y oró Jonás Mire Jonás Que lugares Se elegía para orar Hermano Desde el vientre Del pez Al Señor Su Dios ¿Por qué no oramos Cuando tenemos aire acondicionado? ¿Por qué no oramos Cuando estamos en la casa Tranquilos? Hasta una alfombrita Si le duelen las rodillas Tiene una almohada Allá abajo Tranquilo Porque hermano Tiempo hay para orar ¿Decimos amén todavía? ¿Verdad que hay tiempo Para orar? Pero a veces Hermano Fíjese que no me ha dado Tiempo para orar Pero para comer Si te dio tiempo Para ir a ver a la chava Jovencito También te dio tiempo Para hacer otras cosas Para ver la novela Bueno aquí no hay nadie Que mire novelas Pero Mire yo estuve allá De viaje y todo Y cuando fui a ver televisión Vi unas novelas Que ni le puedo decir Mancharía el púlpito De lo que yo vi Porque vi Como se llama Ni me atrevo a decirlo Hermano Yo dije Pero de verdad Tal vez Me estoy durmiendo ¿Qué será? Unos títulos Que dije yo Padre Señor vuestro Ya me lo decía Ave María Purísima Pero ya no dije eso Hermano Mire Déjenme llevarlo a Jonás Voy por tres Solo le voy a hablar De veinticinco Voy por tres Dice Y oró Jonás Desde el vientre Del pez al Señor Su Dios Y dijo Clamé de mi tribulación Al Señor Y él me oyó Del vientre del ¿Qué? Mire Verso uno Del vientre del pez Verso dos Y dijo Esa es la versión Septuaginta Clamé de mi tribulación Al Señor Y él me oyó Del vientre del infierno Clamé Y mi voz Oíste Hermano Yo oí varias profecías Hoy Todas Iban por donde Estamos hablando Y predicando Pero una decía Recuérdate De los votos Votos Son las promesas Que se le hacen A Dios Y casi siempre En momentos Hermano De dificultad Cuando la cosa Está para que Truenen los chicharrones Señor Yo te ofrezco Tal y tal cosa Algunos verás Señor Si pasa esto Te ofrezco A mi suegra Dios mío Verás Cuidado que por ahí Anda la mía Ahora hermano Pero cuando Uno está en dificultades Usted sabe Si lo sabe Su pastor Cuando ponía Yo a mi hijo Le he contado En las manos De una enfermera Para que lo fueran Operar los 52 días Solo pasaron Y yo detrás De una puerta Señor Sácalo bien Y si todavía Te sirvo Ahí voy a estar No te voy a dejar Y Dios me dijo Hecho Es un voto Que yo hice Hermano Hace ya casi 22 años Y entonces Cuando este hombre Jonás Me di a la tarea Como el verso 2 En la Biblia Aceptó a Quinta Dice Y clamé Desde el vientre Del infierno Hermano Hasta donde Había llegado Este Jonás Un hombre Con ministerio Un hombre Que le huía La presencia De Dios A saber Cuantos Jonases Hay aquí Sentados Hermano Sabe que Que fracasaron Hace algunos años O cuando ellos Quisieron ir a servir Como que se le cerraron Las puertas Pero Dios Tiene un trato Y ahora dice Dios Quiero que me sirvas Y le empiezan A huir Mire Aquí dentro De la congregación Hay hasta Con nombres Por lo menos Hay tres Que yo pudiera decirles Tú sabes Que el Señor Te está hablando Tú sabes Que deberías De estar pastoreando Y te quedas Aquí todavía Tú sabes Que tienes ministerio Tendrías que estar En otro lugar Pero fíjese Que este hombre Huía de la presencia De Dios Tenía ministerio Y no quería Servirle Y tuvo un accidente Hermano Como regresa uno Ojalá que usted Nunca tenga Diga yo no voy a tener Pero Jonás Tuvo un accidente En alta mar Y en el accidente Se fue hasta el infierno Hermano Sabe Vio la muerte De cerca Pero cuando uno Ha visto la muerte De cerca Yo no sé si usted La ha visto de cerca Pero cuando uno Ha visto la muerte De cerca Uno hace pactos Hermano Uno se pone ahí Y mi Biblia Cuando usted llega A su casa Lea lo que dijo Jonás Señor aquí estoy Clamó del infierno Te voy a cumplir Mis votos Hecho dijo Dios Ven pues Y le dijo Ahí Al pez Mira Este tibio Que tienes ahí Dentro del estómago Recuerda que hay una palabra Que dice Que al tibio Que dice el apocalipsis Lo vomitará De mi boca Estaba tan tibio Ese hermano Jonás Que el pez Empezó A llamar a Hugo Y salió Expulsan a Jonás Y sale Jonás Hermano Mire yo no sé Tal vez en la televisión Se va a ver Pero ahí no se ve Hermano En el infierno Hermano Estar cerca De la muerte Es terrible Habrá alguno aquí Que ha estado Cerca de la muerte Si Alguno aquí cerquita Que ha estado Cerca de la muerte Si Como 6, 7 Alguno que sintió Recientemente Que se moría Ey 3 o 4 Ya va yo mejorando Verdad Alguno que quiera Pasar a contarme Ya no Verdad Por ahí Vi un jovencito Hermano Lo asaltaron Se le subieron Al carro Y le metieron Un tiro Por atrás Fue el tiro Y le entra El tiro aquí Y le empieza Y le va a salir Por el estómago Y entonces Le dice Yo sé que mi Dios Si estuviera tu Dios Tu Dios ni existe ¿Dónde está tu Dios? Te voy a rematar Mi Dios existe Y ya con el Balazo puesto Hermano Y no sé cómo Se descuidó Y se fue Se vino manejando Y cuando vio el chorro Él Se puso el dedo Yo no sé si aquí o aquí Pero se tapó Y se vino manejando Hermano Llegando a un lugar Por favor Llegó al hospital No me quiero morir No me quiero morir Lo abrieron Hermano Yo le dije Enseñame el estómago Un, dos, tres Y aquí tiene Pero Dios mío Como que lo cosieron Una que no No sabía mucho Hermano Pero le dejaron Marcado el estómago Digo yo Le dejaron Marcado Para que se recuerde Que como Jonás Le andaba huyendo A Dios Y mire hermano Este Dios tan tremendo Perdóneme Este era un ministro Que yo Ni lo hubiera tomado En cuenta Yo Este profeta Y le huye a Dios Este profeta Y no quiere saber De Dios Este es un fracasante Este es un cobarde Que se fue hasta el infierno Pero mire el Dios Hermano El Dios del renuevo Diga conmigo El renuevo Mire que este hombre No lo sacaron Del polvo No lo sacaron De la locura ¿De dónde lo sacaron A este? Del infierno Hermano Mire si Dios Trae a cualquiera Con un sueño Del infierno Aunque tenga Sus bigotes Así de Monterrey Hermano ¿Verdad? Y que digan Ay Mondao Puro machito Puro tequila Echa tequila Sal Y Quiero otro trago Para año nuevo Muy machito Pero mire que Hermano Que le salga El diablo En un sueño Te voy a llevar Al otro día Viene la vigilia Porque conoce Que hay vida Después Este Jonás Comenzó a recorrer La ciudad Camino de un día Y proclamaba Ahora si ya Ahora si estaba En el ministerio Diciendo Dentro de 40 días Nínive será Arrasada Y los habitantes De Nínive Creyeron en Dios Y proclamaron Ayuno Y se vistieron De Cilicio Del mayor Hasta el menor De ellos Yo no sé Que edad Haya tenido Jonás No sé Ni siquiera Cuanto tiempo Hermano Le huyó al Señor Lo que yo pude Ver en Jonás Es que resurge Con un ministerio Tremendo En 40 días Nínive será destruida Y toda la ciudad Cree Dice el libro Jonás 120 mil personas Se imagina Llegar uno A una ciudad Y decir bueno Alguien cree en Dios Aquí no ninguno En 40 días Se va a acabar todo Y que el presidente Diputados Hermano Alcalde Todos se conviertan Se imagina Yo no sé Donde hacía Sus reuniones Jonás 120 mil Personas Sabe que es lo que Dios me habla En mi corazón Que este Para mí Ya estaba fundido Arbal Este estaba Allá en el infierno Ya Y ahí clamó Le dijo Señor Voy a cumplir Mis votos Yo le aseguro Que en un tiempo Le dijo Señor Llámame Tal vez no tenía Mucho dinero Señor Llámame Y cuando en el camino Dios lo bendijo Mejor ya no me llame Señor Señor Llámame Solo necesito una esposa Cuando se consiguió En la chava Se fue para otro lado Hermano Dios va a hacer Resurgir Ministerios Y es que mire Hermano Yo no sé Porque yo creo Que hasta provocó Envidia Se imagina Jonás Lo llamaban Después sus Compadres Ahí Hermano Y cuénteme Ya está en el ministerio Ya Hace cuánto Ay hermano Apenitas 40 45 días Tengo De verdad Cuénteme Cómo está su iglesita Ay mire Aquí comenzando Y cuántos miembros Tiene Usted como 120 120 ya No no Espéreme 120 mil Hermano Un éxito tan rápido Como Dios En su gracia Como Dios En su misericordia Muestra que aquellos Que estaban Hermano Mire en lo profundo Del infierno Solo basta Hermano Esa unción De Nazareno Solo basta Esa unción Para hacer Reverdecer Este hombre Con un tremendo Ministerio Díganle Que está La par suya Tú tienes Algo que hacer Por la obra De Dios Y me voy A aprovechar De la palabra Profética Hermano Le hizo votos Usted a Dios A terrible Contestar Verá Le habremos Hemos hecho Votos A Dios O no Le hicimos Votos A Dios Usted le hicieron Votos A Dios Bernabé Le hicimos Votos A Dios Se imagina Los que están En la televisión Que no vinieron Pero A ellos Que me van A llamar Pastor Lo vimos En televisión Estuvo calidad Que calidad Por televisión Y que nada Le hiciste Votos A Dios Señor Si me Compones Esto Si me Compones El otro Señor Si mi Corazón Vuelve A estar Bien Yo te Prometo No Falta Señor Si me Devuelves Esto Yo voy A llegar Con Todo Son Votos Y la Profecía Decía Hoy Que le Habíamos Hecho Votos Al Señor Quiere Un Consejo De Alguien Que lo Ama Como Su Pastor La Biblia Dice Hermano Eclesiastes 5 5 Mejores Que no Prometas Y que Prometas Y no Cumplas Perdóneme No No Voy A ponerle Miedo A nadie Si es El Año Hermano El Renuevo Pero A este Hombre Se lo Llevaron Al Infierno Mire Que bien Sabía Él Que uno Sabe Hermano Quien Se comió Aquí La leche Batida Nadie Sabe Quien Agarró Ahí Este Lustra Que estaba En el Pastel Yo No Sé Y el Bigote Lleno Hermano De Blanco Ahí Verdad Uno Sabe Cuando Le Llega Imagínese La oración De aquel En el Infierno Señor Te cumplo Mis votos Bien Sabía Hermano Bien Sabes Tú Que la Debes Ahorita A saber A quien Le habla Pastora Usted Le estoy Hablando No Hermano Yo No He 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 Yo No Sé Si Hago La Profecía Espero Que La Hayan Grabado Pero Dele la Vuelta A la Tortilla Pero Si Hiciste Votos Le Voy a Poner Salsa Me Permite Que le Eche Salsa Si Hiciste Votos Jonás Y No Los Has Cumplido Cuidado Que va A Empezar La Tormenta En La Barca Hermano Germán Es No Sé Qué Hacer Mira Que Todo Me Está Yendo Mal Mira Que Mi Barca Se Está Ey Jonás Antes De Que Bajes Y Tus Votos Ay Pastor Fíjese Que De Verdad Que Si Cumple Tus Votos Y La Tormenta Se Te Va Cumple Los Votos Que Le Hiciste A Dios Hermano Y Se Te Va La Tormenta Y Sabes Que El Dios Que Te Hace Resurgir De En Medio De La Tormenta De En Medio De La Miseria De En Medio El Infierno Está Aquí Te Dice Yo Soy El Dios Del Renuego Este Año Cumple Los Votos Que Has Hecho Y Yo te Voy A Dar Bendición Ahora Vamos a ver Déjeme Llevarlo Cinco Minutos Y Terminamos Nos Damos Un Abrazo Me Regalo Un Poquito De Pavo Y Seguimos Fíjese Que El Pueblo Fue Llevado Cautivo A Babilonia Dentro De Los Textos Más Crudos Que Hay En La Escritura Está Este Lamentaciones 4 10 Las Manos De Las Mujeres Compasivas No Mujeres Malas Compasivas Cocinaron A Sus Propios Hijos Hermanos Si No Estuvieron En La Biblia Yo Digo Que Aquí Le Echaron Salsa A Los Tacos Ellos Le Sirvieron De Comida En Medio Del Quebranto De La Hija De Mi Pueblo Cuando Uno Lee Lamentaciones Hermano Ahí Usted Mire Este Es Pueblo De Dios Mujeres De Dios Hijos Del Pueblo De Dios Pero Que Se Olvidaron Hermano Fueron Llevados Cautivos A Babilonia Porque Empezaron Hermano A Idolatrar Empezaron A Olvidarse De Quienes Había Dado La Bendición Y Entonces Los Llevaron Hermano Cautivos A Babilonia Pero Sabe Que Yo Le He Contado Déjeme Que Le Vuelvo A Contar Pablo Decía Que Era Bueno Repetir Las Cosas En Las Batallas De Estos Tiempos Lo Que Hacían Es Que El Ejército Era Tan Grande Que Sitiaban Una Ciudad Es Decir Que Los Ejércitos Si El Púlpito Fuera La Ciudad De Jerusalén Lo Que Hacían Los Ejércitos Hermano Que Empezaban A Cubrirlos Por Todos Los Lugares No Los Atacaban Solo Los Cubrían Por Todos Los Lugares Y Les Mandaban Un Emisario Los Tenemos Rodeados Los Tenemos Sitiados Ríndanse Y Les Va Ir Bien Si No Se Rinden Los Vamos Que Hasta Años Pasaban Y Los Tenían Sitiados Tenían La Paciencia De Que Se Les Acabara La Comida Les Envenenaban Los Ríos Que De Alguna Manera Hermano Eran La Fuente Y De Los Recursos Para Que Sustistieran Se Les Fue Acabando La La Comida Ellos Tenían Tal Vez La Refrigeradora Llena Cuando Llegó El Enemigo Pero Se Les Empezó A Haber Y No Había Se Empezó Empieza Hermano Una Hambruna Pero Llegó A niveles Hermano Tan Terribles Que Mi Biblia Dice Que Las Manos De Las Mujeres Compasivas Cocinaron A Sus Propios Hijos Sabe Que Cuando Uno Se Da Cuenta Que Estos Fueron Hermanos Cautivos Babilonia Es Confusión Religiosa Dice Que Ellos Estando Ahí Los Llevaban Hermano A Los Ríos Y Dice Junto A Los Ríos De Babilonia Ahí Nos Sentábamos Y Llorábamos Acordándonos Oiga De Sion Porque De Sion La Biblia Dice Que Sion Es La Ciudad Aunque Es Una Atmósfera Espiritual Donde Está El Gozo De Toda La Tierra Dice Que Sion Es El Lugar Donde Dios Hermano Gobierna Es Unían Ahí En Los Ríos De Babilonia Y Sabe Les Decían Por Que No Nos Cantan Aquellos Sus Himnos Que Cantaban Allá En Su Lugar En El Verso 4 Dice Cómo Cantaremos Las Canciones De Jehová En Tierra De Extraños Hermano Sabe Lo Que Puede Suceder Que Babilonia Es Confusión Que Confusión Religiosa Esto No Es Egipto Egipto Es Del Mundo Cuanto Salimos De Egipto Ya Ahora Salimos Dejamos El Desierto Y Entramos A Canaán Ahora Hay Otro Problema Ya Que Estás En Canaán Ya No A Egipto Tanto Viene Babilonia Y Trae Confusión Religiosa Hermano Cuídate De La Confusión Religiosa Lee La Escritura No Te Sueltes Hermano Porque De Pronto Hay Algunos Que Creen En Dios Pero No Creen En Cristo Jesús Y Defienden Y Saben Hermano Es Sabiduría Y Conocen Esto Y El Otro Pero Se Han Confundido Otros Terminan Dándole Culto A Los Ángeles Hermano Yo Tuve Un Amigo Lastimosamente Él Fue El Presidente De Joven Le Llamamos En Aquel Tiempo Un Hombre Hermano Que Yo Lo Vi Llegar A La Casa Y Comía Lo Mandaron Al Norte Y Estando En El Norte Que Estando En Estados Unidos Hermano No Se Despegó Pero Le Llegó Babilonia Empezó A Decir Salvo Siempre Salvo No Importa Que Hagamos Vivamos Como De La Gana La Obra Ya Está Hecha Y Decía Algunas Verdades Pero Que Iban Al Libertinaje Sabe Que Decía Él Ya No Hay Que Orar Ya No Hay Que Ayunar Ya No Hay Que Leer La Biblia Ya Está Todo Hecho Podemos Caer En Fornicación Y El Que Peque Es El Cuerpo El Espíritu Ya No Dios Reprenda Al Diablo Yo Era Un Biblia Que Hermano Que La Gente Lloraba Acordándose De La Bendición Que Tenían Estos Estuvieron Cautivos En Babilonia Hermano Cautivos En La Confusión Religiosa Por 70 Años 70 Años Confundidos Ojalá Que Este Mensaje Pueda Llegar Diga Conmigo Aquí No Hay Ninguno Pero Que Este Mensaje Puede Llegar A Cualquier Lugar De Los Que Están En Confusión Religiosa Hermano Que Han Negado Que El Verbo Es Dios Sabe Que Hay Traducciones Tan Hermosas Me Regalaron Uno Nuevo Testamento Que Se Me Lo He Devorado Hermano Mire Antes De Operarme Esta Cornea Dios Sabe No Me Hago Hermano Como Víctima A mi Me Me Gusta Leer Con Lupa Lo Tenía Que Leer Pero Era Tan Bonito Para Mi Leer Ahí Todo Lo Está En Hebreo Que Lo Empecé A Leer Cuando Ya Me Operaron Dije Ahora Me Lo Voy A Comer Bonito Cosas Bonitas Cosas Hermosas Pero Sabe Que Tiene Un Pelo En La Sopa Pero Pero Hay Veneno En La Hoya Sabe Por Que Porque Nunca En Todo Nuevo Testamento Dicen Que Jesús De Dios Cuando Nuestras Biblias Dicen Y Aquel Adoró A Jesús Dios Dicen Y Le Rindieron Homenaje Entonces Dije Que Bonito Pero Cuidado Porque Es Confusión Religiosa Que Este Mensaje Llegue Hermano A Cualquier Lugar Para Que Los Que En Este Año Se Dieron Cuenta Que Cayeron En La Confusión Religiosa Puedan Volver A La Bendición De La Consagración A La Bendición De Estar Cerca De Dios A La Bendición De Poder Llegar A Una Iglesia A La Bendición De Poder Tener Cobertura A La Bendición De Si Señor Estás Conmigo Yo Estoy Contigo Pero Hermano Dios No Va A Hacer Lo Que Tú Tienes Que Hacer Si Hay Que Orar Cuántos Decimos Amén A Eso Si Hay Que Ayunar Le Vamos A Meter Al Ayuno Pero Fíjese Que Mire Aquí Termino Este Mensaje Esdras 1 1 Estando Ellos En Babilonia En El Primer Año De Siro Babilonia Cae Y Viene Ahora Los Persas Y Como Israel Estaba Debajo De Babilonia Ahora Los Persas Mandan Y Llegó Hermano En El Primer Año De Siro Rey De Persia Y Para Que Se Cumpliese La Palabra De Jehová Por Boca De Jeremías Jehová Despertó Al Espíritu Diga Conmigo Despertar El Espíritu Mire Despertó El Espíritu Este No Era Cristiano Este No Era Del Pueblo De Dios Era Siro Rey De Persia Pero Le Despertó El Espíritu Hizo Pregonar Por Todo El Reino Oralmente Por Escrito Hermano En Radio Prensa Televisión Puso Un Canal Ahí Para Para Que Todo Escucharan Y Dice Así Dice El Rey De Persia Jehová Dios De Los Cielos Me Ha Dado Todos Los Reinos De La Tierra Este No Cometió El Error De Nabuco Fíjese Me Ha Dado Todos Los Reinos De La Tierra Y Me Ha Comisionado Para Que Para Que Le Edifique Un Templo En Jerusalén Que Está Enjudada Hermano Déjeme Solo Que Le Diga Esto Como Salieron De La Cautividad Ellos Porque Dios Despertó El Espíritu Hermano Yo Lo Predico Lo Enseño Y Me Ha Tocado Vivirlo Seguramente Usted Le Va A Servir Por Más Que Uno Haga Diga Uno No Puede Convertir A La Gente Uno No Puede Ni Convertir A Sus Propios Hijos Ay Que Bendición Sería Ser Su Hijo Biológico Hermano Germán Ya Estar Con Usted En La Casa Yo Estaría Que Mire Es Que Eso Es De Dios Nada Más Uno Quisiera Convertir Hermano Si Yo Tuviera En Mi Mano Con Una Biblia Le Pegaría En La Cabeza Que Se Convierta Que Se Convierta Que Se Convierta Y Todo Se Convertiría Yo Quisiera Tener Eso Pero El Que No Ha Recibido A Cristo Tiene Su Espíritu Dormido Su Vida Espiritual Está Totalmente Apagada Pero Estos Cautivos De Babilonia Hermano Mire En Unos Años Uno Se Acostumbra En La Vida Yo Sé Que Usted Ha Comido Bien Y Creo Que Va A Comer Bien Ahorita Verdad Pero No Sé Si Le Ha Tocado Por Alguna Dieta No Comer Bien Hermano Fíjense Que Antes De Venirme Esta Bendita Ciudad No sé Si Se Acordará Mi Amada Pero Pero Algo Pasó En Una Enfermedad Hermano Y Sabe Dios Que Me Va A Juzgar Quería Comerme Una Hamburguesa Y Cuando La Llevaba Aquí Sentía Mal Olor Yo Le Le Tal Vez Yo Nunca Le He Contado Esto Le Voy A Decir Hasta Pensé Que Podía Estar Endemoniado Sabe Que Agarraba Un Pedazo De Pizza Así Doble Carne Y Cuando Esto No Sirve Y Entonces Yo Me Preocupé Yo Quería Comer Y No Podía Le Decía A mi Esposa Mira Yo Quiero Que Oren Y De Repente Le Cien Algún Chamuco Ahí Que Estén Ayuno Dentro De Mí Que Sacarlo Hermano Sabe Yo No Me Recuerdo Cómo Terminó De Repente Ya Mira Puedo Volver A Comer Pero Sabe Que Yo Le Cuento Esto Porque Cuando Yo Me Doy Cuenta Hay Cosas Que Solo Dios Puede Hacer Hermano Mire El Pueblo Estuvo Cautivo Y Yo Le Decía Ellos Comían Bien No Estaban En Hermano En Canaán Donde Fluye Hermano La leche Y La miel Pero Se Fueron Cautivos A Babilonia Y En Babilonia Hermano Eran Esclavos Cautivos Sin Casa Se Acabó El Sacerdocio Se Acabó El Culto No Podían Cantar Hermano En 70 Años Se Olvidaron Muchas Cosas Pero Dios Que Es Hermano Jesús El Nazareno El Del Renuevo Despierta El Espíritu Ni Mire Aunque Uno Del Pueblo Si Hubiera Despertado Su Espíritu Hagamos Un Templo Le hubieran Mandado Volar No Al Mero Jefe Al Presidente De Los Persas Hermano Una Noche Dios Le Habla Sabes Que Este Es Mi Pueblo Así Que Tú Tienes La Lala Y Les Haces Un Templo Cálida Porque Para Mi Gloria Recuérdate Que Yo te he dado Los Reinos Si Señor Hermano Le voy a decir Algo La Biblia Habla De Dios Como El Dios De Los Ejércitos Lo Ha Leído Cuantos Queremos En El Dios De Los Ejércitos Usted Usted Es Soldado Y Si Usted Es Soldado En El Ejército No Es Hacerme Un Favor Usted Ha Visto Que El General Le Diga Soldado Dame Un Favor Soldado Quiero Que Vaya Y Se Vaya Corriendo Y Le voy a Cinco Pesos Y Me Trae Por favor Dos Hamburguesas Y Me Trae Vuelto Y Que Cree Que Dice El Soldado Si Señor Bueno Señor Yo He Visto Que Hablan Aquí Mire Aquí Le Hablan Soldado Yo No Le Digo A Nadie Que Venga Solo Que Fuera Mi Hico Lo Amaría Para Decirle Soldado Porque Sé Que Le Voy a Escupir Imagínese Soldado Vaya Hacer Esto Y Que Dice El Soldado Si Señor Y Hermano Yo Creo Que Los Soldados Contestan Mal De Vez En Cuando ¿No Ha visto Cómo Le Hablan Allá Hervano Soldado Usted No Sirve Para Nada Es Un Escualido Usted No Sirve Es Una Basura Aquí Y Que Contesta El Si Señor Claro Que Soy Basura Si O No Yo He Visto Que Que Les Dañan Su Corazón Y Ellos Tienen Que Si Y Cuando Quieren Decir Que No Usted Parece Una Nena Soldado No Señor Soy Varón O Pues No Pues Si Señor Pero Tiene Que Si Señor Si Señor Y Cuando Uno Va Buscar A Dios Y Te Despierta El Espíritu Cuando Te Diga Orar Soldado Que Vas A Hacer Hermano Aunque Sea Con Sueño Señor Si Señor Pero Ahí Va Cuando Diga Señor Estabas Cautivo Te Voy A Liberar Sabes Que Edificar El Templo Señor Si Señor Vamos A Hacerlo No Importa La Crisis Vamos A Despertar El Espíritu Y Vamos A Hacer La Obra De Dios Yo Voy A Terminar Yo Voy A Terminar No Se Cuando Pero Voy A Terminar Mire Esto Lo Encontré Hoy Le Prometo Que Este Es El Penúltimo Y Nos Vamos Encontré En Hechos 24 5 Que Estaban Hablando El Apóstol Pablo Lo Estaban Acusando Porque Hemos Hallado Que Este Hombre Es Una Plaga Y Es Promotor De Sediciones Entre Los Judíos De Todo El Mundo Pero Oiga Lo Que Le Dijeron A Pablo Y Pablo Es Cabecilla De Una Secta ¿Cómo Se llamaba? Usted Ya No Leen Ahí Verá Por Allá La Secta De Los Nazarenos Mire Que Esta Tarde Cuando Yo Estaba Leyendo Dije Cabecilla Es El Que Lleva La Bandera Cabecilla Es Hermano El Que Es En El Primer Rango Que Va Hasta Delante Y Dicen Que El Apóstol Pablo Diga Conmigo Apóstol Pablo Decía Yo Soy El Que Llevo La Bandera Yo Creo En Los Nazarenos Porque Yo Estaba Sumido En La Religión Era Sincero Pero Sinceramente Equivocado Pero Todas Las Cosas El Reputado Por Pérdida Por El Eminente Conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por Amor Del Cual Lo Tengo Por Basura Para Ganar A Cristo Yo Soy Y Creo En Ese Dios Que Me Ha Levantado En La religión Hermano Aburrida Y Me Ha Puesto Con Un Dios Vivo Pablo Era Los Nazarenos Mire Yo Quiero Cerrar Esta Esta Noche O Esta Madrugada Ya Porque Entonces Hermano Hermano La Era Apostólica Es De Que Vas A Resurgir Esta Gente Lo Perseguían Y Decían No Aquí Estamos Pero Usted Ustedes Ustedes No Tienen Razón Si La Tenemos Pero Y Donde Está Su Dios Allá En El Cielo Usted No De Orar Si Vamos A Orar Cuando Yo Vi Esto Dije Pablo Entendía Lo De Los Nazarenos El Que Está A La Par Suya Es Un Nazareno Dile Tú Eres Un Nazareno En Lo Que Los Hermanos De Alabanza Sube Déjeme Decirle Esto Los Que Somos Nazarenos Somos Los Que Nos Dejamos Tallar La Imagen De Jesús El Renuevo Voy A Terminar En Esta Primera Parte Que Hemos Visto Hoy Hermano Job Lleno De Luto De Calamidad Y El Nazareno Resurge Del Polvo Nabucodonosor Hermano Resurge De En Medio De La Locura De La Soberbia Veo Que Jonás Resurge Del Infierno Mismo Vio Cerca La Muerte Jonás Hermano Es Son Ministros Que Han Estado Escondidos Pero Yo Le Aseguro Y Tome Nota Hermano Que Va A Ver Cómo Van A Reconocerse Ministerios Este Año Porque Yo Los He Visto Y Le Digo Ya Está Listo No Pastor No Pastor Digo Dios Dios Mío Yo Le Dije A Uno Mira Te Tengo Cariño Y Cuando Crees Que Vas Estar Listo Queres Comenzar Tu Ministerio A Los 70 A Dios Mío Te Van A Quedar Días De Ministerio No Vas A Hacer Nada Jonás Resurge Hermano Del Infierno Y Los Cautivos De La Confusión Religiosa Dios Les Va A Despertar El Espíritu Este Es El Año Del Renuevo Cierra Sus Ojitos Yo Quiero Orar Por Usted Ahí Donde Usted Está Quiero Orar Quiero Poder Hacer La Administración Y Luego Vamos Hacer La Proclamación Apostólica Y Profética Hermano De Este Año Con Sus Ojitos Cerrados En Lo Que La Luz Vuelve Y Hacen Los De Video Los De Televisión Lo Que Tenga Que Desarrollar Hoy Le He Mostrado Parte Todavía Nos Queda Una Parte Más Para Enseñar Y Grabar En Su Corazón Que El Año Del Renuevo Es Parecernos Y Dejarnos Tallar A la Imagen De Jesús De Nazaret Él Es El Renuevo Él Es El Que Resurge El Que Emerge El Que Se Levanta Del Polvo El Que Se Levanta Del Luto Job Job Tuvo Pérdidas Familiar Así Se Levantó Ese Es El Dios Del Renuevo Este Es Un Año Hermano Donde Vamos A Reverdecer Algunos Estuvieron En Su Otoño Pero Ya No Hay Más Hojas Secas Deja Que Las Hojas Secas Se Caigan Algunos Todavía Estaban Verdes Siga Reverdeciendo Pero Yo Le Ruego Que Ahí Donde Usted Está Déjese Ministrar Por Este Canto Que Hemos Hablado El Canto Hermano Es Un Canto Profético Que Nos Van A Hacer Reverdecer Ahí Donde Está Le Ruego En El Nombre De Jesús Le Pido No Se Levante Oír Toda La Prédica Y Salirse Ahorita Es Echar A Perder Todo Este Es El Momento Donde Dígale Señor Esta Palabra Grábala En Mi Corazón Esta Palabra Quiero Grabarla No Se Si Has Venido De Luto Medio Calamidad No Se Si Viste De Cerca La Muerte No Se Si Eres El Jonaz De La Barca De Tu Casa De Tu Trabajo No Se De Donde Si Es Del Polvo Si De La Calamidad Si Es Del Fondo Del Infierno Si Es Un Dios Que Ha Venido A Ministrarnos Hoy Esta Es La Primera Parte De De Lo Que Dios Quiere Hablarnos Quiero Grabar Esta Noche Con La Ayuda De Dios Agarrado De La Palabra Su Espíritu Que Los Ministros Del Espíritu Nos Dieron Una Bendición Poder Escribir En El Corazón Del Hombre Usted Son Cartas Abiertas Yo Quiero Ser Ese Cincel No Quiero Escribirlo Con Un Lapicero Normal Quiero Cincelarle En Su Corazón Lo Que Es Un Nazareno Treinta Años Tal vez Usted Ya Lo Sabía Pero Treinta Años Para Que Dios Me Mostrara Lo Que Era Un Nazareno Pero Dios Tiene Todo En Su Lugar En Su Momento Perfecto Y Dios Sabía Que En Estos Primeros Minutos Del Del Año 2009 Nos Iba A Hacer Reverdecer No Importa Que Hayas Vivido Lo Importante Es Que Sepas Que Adentro De Ti Esta Esa Unción Esa Unción De Que Nos Pueden Hacer Reverdecer Grábalo En El Corazón Graba En Cada Uno Dios Mío No Hay Caso Perdido No Naciste Para Hacer Cola Naciste Para Hacer Cabeza Grábalo En Tu Corazón Es Una Visión Que De Grabar En Focate Hoy Bota Todas Tus Hojas De Otoño Bota Todas Tus Hojas Secas Vamos A Reverdecer Nos Vamos A Poner De Pie En Nuestros Lugares Sin Movernos Solo Solo Ahí Donde Está De Pie Voy A Desear 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 Ver Tu Gloria Y Tu Presencia La Grandeza De Tu Nombre Voy A Desear 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 Ver Ver Tu Gloria Y Tu Presencia La Grandeza De Tu Nombre Hasta Verte A Ti Dile Hasta Verte A Ti Hasta Verte A Ti Hasta Verte Vamos A Estar Deseando Hasta Verte A Ti Hasta Verte A Ti Si Señor En el Nombre De Jesús Puedes Pedirle Al Señor Ya Empezaste Este Nuevo Año Lo Santo Es Tu Nombre Y Me Puedes Hacer Reverdecer Hacerte Mi Algo Nuevo Hacer Que Hoy Mis Ojos Vuelvan Vuelvan Con Es En Ti Me Puedes Hacer Reverdecer Hacer Deme Algo Nuevo Hacer Que Hoy Mis Ojos Vuelvan A Poder Espere Sus Brazos Y Dígale Quiero Volver Quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí Díganos ¿Qué me puedes hacer? Me puedes hacer Deber De ser No Escuchen En Cielo Hacer Deber Algo Nuevo Hacer Que Hoy Mis Ojos Vuelvan A Poner Sentir Que Puedes Hacer Deber Deber De ser Lo Suplicamos Hacer Deber Algo Nuevo Hacer Que Hoy Mis Ojos Vuelvan A Poner Díganos Quiero Volver Quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí Díganos Más Fuerte ¿Qué me puedes hacer Reverdecer? Hacer De mi Algo Nuevo Hacer Que Hoy Mis Ojos Vuelvan A Poner Sentir Díganos Fuerte Me puedes hacer Reverdecer Hacer De mi Algo Nuevo Hacer Que Hoy Mis Ojos Vuelvan A Quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí Quiero Volver Yo quiero A Tí Señor Jesús Quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí Dígalo con fuerza Quiero 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 A Tí Yo quiero Volver A Tí Quiero Volver A Tí A Tí Señor Quiero Volver A Tí Usted sabe que somos una iglesia profética hermano Ok Hoy vamos a hacer una proclama No somos todos los que estamos aquí Y sabemos que muchos de los nuestros están fuera Tal vez usted no pudo traer a los que debería de haber traído O no quisieron venir Pero sabemos que no somos todos Y que Dios nos está concediendo un nuevo templo porque van a ser todos Pero vamos a soltar una profecía hoy Así que Yo le ruego que a las mujeres que se cubran la cabeza Y que usted tome autoridad Porque este es el año del renuevo Lo que jamás pensó el enemigo que iba a suceder lo van a ver sus ojos Lo que jamás pensaron los que lo rodean que usted va a hacer Eso lo van a hacer Cosas que ojo no vio ni oído yo Por eso declaramos hoy Aleluya Que el 2009 es el año del renuevo Si Señor Que habrán frutos de donde nadie se esperaba Aleluya Que vendrán los pródigos a rendirse a los pies del Señor Que volverán a ser dados ministerios en el nombre de Jesús Que volveremos a nuestro primer amor Que las cosas que vienen son mejores Que viene nuestro mejor canto Que se acerca nuestro mejor Nuestra mejor presencia de Dios Hoy profetizamos Sobre los nuestros Sobre nuestras familias Que han de resurgir Del polvo Pero se han de levantar para adorar a Dios Y entonces sabrán que Dios Si Señor Grande tenemos nosotros En el nombre de Jesús Aleluya Año del renuevo Vamos a reverdecer A su nombre A su nombre Gloria Vas a reverdecer En el nombre de Cristo Si Señor El Nazareno Si Señor Somos la iglesia de los Nazarenos A su nombre Gloria A su nombre Gloria Los Nazarenos Los Nazarenos Si Señor Aleluya Dígalo Aleluya Aleluya A reverdecer Me puedes hacer reverdecer Hacer de mi algo nuevo Hacer que hoy mis ojos Vuelvan a ponerse en ti Me puedes hacer reverdecer Hacer de mi algo nuevo Hacer que hoy mis ojos Vuelvan a ponerse en ti Estamos volviendo a Dios hermano Si Señor Hoy declaramos que tú eres santo Que tú eres digno de gloria Digno de honra Que no importando Las circunstancias Nosotros creemos Creemos que tú eres un Dios poderoso Ahora agárrese de las manos 2009 Vienen los renuevos ahora Que tú eres santo Que tú eres santo Digno de gloria y majestad Cantaremos una canción de amor Para ti mi Señor Dígalo fuerte Que tú eres santo Digno de gloria y majestad Digno de gloria y majestad Cantaremos una canción de gloria y majestad Para ti mi Señor Para ti mi Señor ¡Aleluya! 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 ¡A tu nombre! ¡Morio! ¡Si suena! ¡Fuerte! ¡Aleluya! ¡Dígalo! Ha defendido a su pueblo en la batalla, al enemigo ha hecho correr, ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder, ha defendido a su pueblo, lo ha hecho con poder. Y el derrotó potestades, el Jesucristo rey, Dios ha rodado en el cielo, ha resumido su voz, los mundos tembraron, las piernas hundieron, y el mal brilló.